El Evangelio de San Lucas Comenzamos una nueva semana. Y qué mejor que estar iluminados por la hermosa Palabra del Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 25 a 37. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Dijo le Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra, el buen samaritano. Una figura que se ha eternizado. Es una figura de las más hermosas que Jesús nos regaló en su Evangelio. Porque cuantos hay arrojados al borde del camino, aporreados no solo físicamente, sino también moralmente, espiritualmente, anímicamente. Cuantos hay que ni siquiera quisieran moverse de la vida, porque tienen tristezas, fracasos, dificultades inmensas. Pues Jesús nos invita a ser buenos samaritanos, que como aquel hombre que no conocía al herido, que era inclusive de una raza contraria a la de él, que no se hablaban, sin embargo, él rompe todos esos prejuicios y se acerca a este hombre herido. Y Jesús entonces lo coloca como el buen samaritano, un hombre de buen corazón, pero un hombre que no solo siente, sino que hace el bien. Porque muchos de nosotros sentimos el bien, ¿verdad? Y queremos hacer el bien, y nos parece fabuloso, y nos soñamos siendo precisamente un buen samaritano, alguien que por doquier hace tantas cosas, pero a la hora de la verdad no somos capaces de hacer nada. Por eso hoy le suplicamos al Señor esta verdad, que seamos como ese buen samaritano. El Papa Francisco, en una bella carta, que llama Todos Hermanos, Tutti Fratelli, dedica un capítulo, el segundo, a un análisis hermosísimo de esta parábola, del buen samaritano. Y el Papa nos dice allí que ninguno de nosotros debe ser indiferente, no solamente ante aquel que está caído, sino también ante la naturaleza, ante los diferentes hechos de la vida, para que así podamos construir un mundo cada día más bello y mejor. Por eso entonces, hay que continuar, debemos cada día seguir, y sobre todo recordar que Jesús es ese buen samaritano, que cuando nos ve caídos, nos ve afligidos, nos ve doblegados, viene siempre a levantarnos e iluminarnos. El Señor nos bendiga y nos guarde siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.